La banca y Repsol animan a Univex dispuesto a llegar a los 8.000 puntos. El apoyo del BCE, los estímulos alemanes y el sorprendente dato de empleo de Estados Unidos dieron alas a las bolsas la pasada semana y le siguen sirviendo de combustible ahora. Fuera del selectivo destaca la posible fusión entre Gilead y AstraZeneca. Los dos colosos farmacéuticos están inmersos actualmente en su propia vacuna contra el coronavirus. En el mercado de materias primas, la OPEC Plus ha ampliado un mes su histórico recorte de producción. En Wall Street los futuros vienen algo planos tras el rally de la pasada semana. Los casos de contagios siguen subiendo en el país conforme las protestas tras la muerte de George Floyd se mantienen.